¡Ah! ¡Ya se ha prendido! ¡Ya vas a ver! Disculpa, señor. Muchas gracias, señor. ¡No! ¡Sin un montón en furros! ¡Muchos furros! ¡Furros igual de ser! ¡Hola, buenas tardes, joven! ¡Aroa! ¡Está peta! ¡Se como! ¡Me siento! ¡Hola, mierda! ¡Me colombí! ¡Ok! ¡Eh! ¡No! ¡Coña Juana, no! ¡Coña Juana, no! ¡Coña Juana, no! ¡No me toques! ¡Hola, señor! Mira. ¡Está bien! ¡Ah, que falle! ¡Hola, buenas tardes! ¡Adiós, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¡Adiós, buenas tardes! ¡Adiós! ¡Ah, huevo! Se cayó. Aquí nos habían tirado... ¡Por un peta! ¡Hola, pero no! ¡Ah! ¡Me siento sucio! ¡Oye, señor! ¡Ese es la chingada! ¡Adiós! ¡Se murió! Buenas tardes... ¡Muerdas! ¡Muerda! 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 ¡Muerte! ¡Muerda! ¡Adiós! ¡Muerda! ¡Sí! ¡Es que hay la tengo! ¡Me agarra la tengo, la chingada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está el poder de mi mano! ¡Suelto uno! ¡Y! ¡Muerda la! ¡Ay, güey! Tengo una buena puntería, güey! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¿Aquí? Joder. ¿Quién está la chingada? ¿Quién está la chingada? ¡Uuuu! ¡One sec! ¡Hombre, nooo! Hay una tienda de armas de camino. ¿Nos parece que la visitemos? ¡Sí, güey! Obviamente sí, güey. ¡Ay, hijos de su puta madre! ¡Me dispararon amigos muy cabrones! ¡Uuuh! ¡Las agrandadas! ¡Nada! ¡Nada! No, no quiero. Hay armas y yo... Tanca de gas. Si no estoy mal... ¡Ay! Si viene, si viene, si viene mi zorra. ¡Ay! ¡Se me la chingue así, güey! ¡Ese güey! ¿Sabes qué? Si me espalda ese güey. Le suelta nada más el cañonazo, güey. ¡Ah, mierda! ¡Ah, sí! ¡Toma la verga! ¡Ah! Ahí está. ¡No me toques! ¡Ay! ¡Qué podemos hacer, güey! ¡Oh, coño! ¿Pero qué es esta? ¡Flexelo, chico! ¡Flexelo, chico! Bueno, gracias. ¡Ah! ¡Oh, lápiz! Viendo la situación, yo creo que una... Acá, 40... 50... 60... Nah, pues prefiero esto, obviamente. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Una vez, una vez! ¡Eso ya todos no lo sabemos! ¡Qué pedo! Lo que vamos a hacer es... ¡Una, dos, tres! ¡Ya, la chingada! ¡Vámonos! ¡Ah, mira! Se puede golpear con esto, madre. ¡Quítese, la chingada señora! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡A ver! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Hola! ¡Hola, güey! ¡Ese cabrón tiene unas juguetes! Es el juego más divertido. Literalmente, es el juego más divertido cuando lo juegas con alguien más. Será así en serio. Pero ¿saben qué estoy pensando? En jugarlo con alguien más. Ahorita recuperar la vida. ¡Hola, señor! ¡Adiós, señor! ¡Ese, güey! ¡Ese, güey! ¡Bruh! ¡Ay, no! También soy un pendejo. ¡Ay, de esa morra! ¡Güey! ¿Quién anda...? ¿Qué estás pegando? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Burro! ¡Ahí estás! ¡Ah, qué hice! ¡Ya, mamá! ¡Me salió en el gym rat, güey! ¡Me salió en el gym rat, güey! ¡Aaah! ¡Madafucking! ¡Cock! Voy en inglés, por si no lo sabía. ¡A la arma va a sonar! ¿Estamos listos? ¡A la one! ¡A la two! ¡A la one, two, three! ¡Ay, esa ñora, neta! Y justamente, justamente tenía que estar esa ñora. ¡No! ¡Ay, me chingaron! ¡Me chingaron, me chingaron, me chingaron, me chingaron! ¡Ah, me chingaron! ¡No, sí me chingaron! ¡Aléjense! ¡Ah, mira! ¡Huevo! ¡A la mujer salvando del día! Queremos llegar a la zona, chile, ya! ¡Oh, my God, mira! ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo trenalina, verdad? ¿Alguien dijo chuteo de la...? ¡Ah! ¿Trenalina, para qué? ¡Bruh! ¿Me chingamos? ¡Hija de su madre! Bueno, amigos. ¡Eh, burro! ¡Órale, órale, 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 órale! ¡Changuito! Me voy a pasar a vivir al lado del mono. ¿Qué va a ser? ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ahí no me voy a hacer el otro lado! ¡Chingue a su madre! ¡Chingue a su madre la América! ¡Oh, my God! ¡Me espanto esta madre! Literal salió así del... 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 del fundillo de la merla. Bueno, voy a llamar a alguien para que se nos une y podamos jugar esto como se debe. ¿Cómo agarraba balas? Con él, ¿no? Con él, ¿no? ¡Quítate, p***o, n***o, eso! ¡A la perca! ¡Ay, wey, ay, wey, ay, wey, ay, wey! ¡Ay, wey, ay, wey, ay, wey, ay, wey, ay, wey! ¡Ay, wey, ay, wey, ay, wey, ay, wey! ¡Chinguen a su madre todos, a la perca! ¡Quítate! ¡Y si me cubres, p***! Tú y yo juntos para siempre. No voy a decir que... que me dejes abandonado por acá, maldita. Y de aquí, nada más salte y arrojala. Juego. ¡Esto de p***! ¡Uy, me espanto! ¡Uy, me espanto! ¡Uy, me espanto, me espanto, me espanto, wey! Me faltan ocho. Vete pa' acá. Ah, mira, aquí hay otras dos. ¿Mano? ¿Dónde estás? ¡P***a madre, me caí! Hay que correr, man. Hay que correr, hay que correr. ¿Por qué? Que me corran. Una, dos, tres. ¿Puedes contar, hacer cuentas regresivas? No, la mano, no. No, no puedo hacer eso. Es que necesito una cuenta atrás. Mi tío me acostumbra. ¡Aaah! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡P***a madre! ¿Dónde estás? Me caí. Ah, te tiró. Ok. O si puedes acercarte a la gasolina y contarla, mejor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡P***a madre! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡Era super! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ama! ¡No, hermano! ¡Se van a romper todos, coño! ¡Listo! Es que no sé que andan disparando por allá, wey. No, no, no. Es que no se puede. Ahí va a morir. ¡Bababoy! ¡Quita, hija de p***a! ¡Mano, qué sensación! ¡Aaah! Vente por acá, vente por acá, vente por acá. Espérate, me estoy curando. Sí, 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 sí. Llevamos cinco, wey. Vente acá. Acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos. Solamente tíralas hasta acá, desde acá, desde acá. Tíralas. ¡Muévete! ¡Muévete a la v***a! ¡Muévete a la v***a! ¡Muévete a la v***a! ¡Eh! Pensé que no subía. Me agarró la lengua, me agarró la lengua. ¡Ah! 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 ¡Ay! Me caí solito. Se p***. Bueno, señor. Soy yo otra vez. Cúbreme, eh. Te lo voy a parar, te lo voy a parar, te lo voy a parar, te lo voy a parar. ¡Te lo paro, te lo paro, te lo paro, te lo paro! ¡Te lo paro, te lo paro, te lo paro! ¡Ah, pues sí, hasta ahí me muero, wey! ¡Quítate de aquí a la p***a! Se metió alguien encima, no mames, wey. ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Me caí! ¡Oh, p***a madre! ¿Qué contenido? ¿Qué contenido de calidad? ¿Quién las estalló? Quiero que me lo digan. No sabía. Me gusta la escopeta. Vamos a por lo menos a llevar la mitad, que son siete u ocho. Llenamos el coche y luego traemos la otra mitad, ¿va? Para evitar lo que pasó la vez pasada. Que se exploten. ¿Te parece? Ok. Va. Si escuchaste p***o no explotes esas mamadas. ¡Wey! ¡No! ¡Cabrón! Dejaste a tus compañeros a su p***a suerte mamón. ¡Estoy cargando! Estaba llevando. ¡Es que! ¡Pero protégeme p***o! ¡Pendejo! ¡Ahí estaba el que traje yo! ¿Quién disparó, wey? ¡No mames! Ándale, tirales de acá, de acá, si quieres. Perdón. ¡Es un p***o! No sabía que podía pasar eso. Pero ahora ya lo sé. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Se me subió el niño! Ahí viene, wey. Ahí viene. Ahí viene, viene. ¿Y por qué me sigues a mí? P***o de p***o. Porque eres el blanco, wey. Eres el más privilegiado de todos. ¡P***a madre! ¡Eso es un p***o! Señor, por favor, cuídalo. Se está cayendo a cada rato. Vamos, frente. ¡Wow! Me caí. ¡Eh! Pero encontré dos. ¿Qué dijo? Verga ardiente. Sí, así me gusta. ¡Ayuda! Quédate. Me estoy curando. Eres un p***o. Este negro. ¡No! Me c***o. Me c***o. Me c***o. Ok, ok, ok. Sigo, 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 sigo. Me tiro a la salida. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! Me muero, p***o. ¡Faltan cuatro, faltan cuatro, faltan cuatro! ¡Faltan cuatro, faltan cuatro! ¡No hay los tres miembros aquí todos! ¡No! ¡Faltan tres, faltan tres, faltan tres! ¡Faltan tres y estamos bien! ¡Ay, no me j***o, wey! ¿Otra vez con lo mismo? Que a veces estamos más cerca, hermano. Hay que pegar los tres de una vez, ¿no? Está bien. Wey, ¿qué pasó? ¿Y esta? Estaba defendiendo a los p***os. No en mí, pero ven. Ya voy, daddy. Ya voy, daddy. Yes, daddy. Tírala, tírala. Sin caer. Sí, sí, sí. Nada más vas a tirar el bidón. No vas a tirarte tú con el bidón, wey. ¿No te vayas a caer? ¿No te vayas a caer? Sí, pero no... Hay gente p***a. ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! Estoy abajo. Yo puedo, ¿eh? Mano, ¿me puedes ayudar, por favor? Me están golpeando entre tres, wey. ¡Ay, p***a! Ajá, ahí vienes. ¡Ay, p***o! No les dan estos p***itos. ¡Ay, p***o! ¡Me lleva! ¡Ayuda, guay! ¿Cómo llego allí? Bueno, ya no necesitas, ¿no? Ya, ya, ya. Cuenta las latas, cuenta las latas, cuenta las latas. Cuenta las latas, a ver cuántas hay. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay diez. Cuenta una más, cuenta una más. Aquí tengo las otras dos, aquí tengo las otras dos. ¡Ay, hijo de p***a! Me lanzó una p***a piedra. Acérqueme las... Anda. Tampoco me las acerques así, wey. No es el mamón. ¡No, no! ¡Se llevaron a la m***a! 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 Falta dos, faltan dos, faltan dos, faltan dos, faltan dos. ¡F***! Hay que ser la última, hay que ser la última, hay que ser la última. ¡Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Ahora dónde jugamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vámonos! A la primera. ¡A la primera, papá! Los supervivientes han escapado. Después de haber muerto como 500 veces. Inyecciones de la granina, pinche adicto. Discúlpame, pero era para llenar más rápido el tanque, y funcionó. Cácrucha, chau. 20 years from the top of the top, pues ya no. ¡Not a 1!